La Rapsodia de Mis Tres La Rapsodia de Mis Tres La Rapsodia de Mis Tres Se marque el territorio, en el audio ya va a haber velorio Niños vayan para el dormitorio, que los mayores hagan música de otro lote Nunca compare la pelusa con barba y picote Yo soy un rapero de ropero habitual, sotimador Yo soy un rimador profesional Estoy con timers, ya freestylers Poderosos como Iceverse, que te muerden como los Rottweilers Yo si la sudo, por eso no me junto con cojudo A mi nadie me va a decir suertudo Por eso dudo, que pueda manchar mi nombre Rapeando separamos a los niños Yo voy a un sitio diferente Cada vez que escribo no es para andar resumiendo con la gente A mi me la hace cantar, a mi me la hace rapear Tu solamente puedes aparentar Por eso camino con mi gente y más na La de mi pellejo y tu solo de máscara Sigan jugando a ser MC's Rap2D y la promo seguirán repartiendo la serie aquí Con más rap en la cabeza Jolga Sammy, con eso te dan level R-R-R-S R-R-S La rapsodia de mis treces Con más rap en la cabeza Jolga Sammy, con eso te dan level R-R-R-S R-R-S La rapsodia de mis treces R-R-R-S R-R-R-S Amén.